Hola a todos, hoy vamos a hablar de arroz, el enemigo de las personas diabéticas. Soy el Dr. Ahmed Ergin y soy endocrinólogo, diabetólogo, especialista en educación diabetológica, todo eso. Veo toneladas de pacientes todos los días, los trato todos los días y me encanta. Les encanta el arroz, yo los quiero, pero ellos quieren al arroz. A veces eso crea un conflicto, pero encontré algunas soluciones para ustedes. Empecemos ya. Muy bien, todos aman el arroz, casi todos. ¿Sabes? Es muy difícil encontrar a alguien que diga Oh no, doctor, no, yo no, yo no como arroz, no hace falta que hablemos de eso, ¿no? Eso no sucede. Y algunos dicen, yo no como arroz, pero adivina qué, mienten. No, es broma. O esconden información, digámoslo bien. Pero la conclusión es que el arroz es rico. Todo el mundo ama el arroz. Ahora, personalmente, claro que yo no soy diabético, espero. No es tan claro, pero puedo ser diabético, no es que no tenga que serlo, pero no soy diabético. Pero, 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 definitivamente también debo controlar mis carbohidratos. De lo contrario, ¿adivina qué sucede? Hay diabetes en mi familia, mucha gente la tiene, y si simplemente vives tu vida libremente sin ninguna preocupación o cuidado, podría sufrirla como sucedió con el resto de mi familia. Pero, ¿qué hago yo? Personalmente, yo no como arroz y todo eso, pero, ¿sabes qué? Igual me encantan las alternativas al arroz. Y cuando como arroz, mantengo mis porciones pequeñas y trato de no comerlo mucho. Además, soy muy activo, por lo que no me afecta tanto. Por lo que si eres una persona activa, incluso cuando eres diabético, si cambiaste tu estilo de vida, si haces ejercicio, si corres todos los días o andas en bicicleta, los carbohidratos no afectarán tanto porque tu cuerpo los estará quemando. Si tienes problemas con los carbohidratos, es porque los comes y te quedas sentado. Ese es el problema con la gente, especialmente en Estados Unidos. Ni siquiera salen del auto para comer algo. Ya sabes, ahora todo es para llevar, y luego del COVID-19 es mucho peor. Nadie va a ninguna parte, todo el mundo está en su casa. Si quieren ir a comer, simplemente van en auto y comen en sus autos. Y, ¿qué les espera, verdad? Pero ahora hay alternativas al arroz. Arroz versus arroz integral es algo sobre lo que mucha gente hace preguntas. Bueno, para ser honesto, el arroz integral y el arroz común no son muy diferentes. Sabes, el arroz común tiene un índice glucémico de 80. Por lo tanto, tiende a aumentar el nivel de azúcar en sangre y el arroz es algo denso, por lo que su carga glucémica es alta. Recuerda que siempre tenemos el ejemplo de la sandía, que tiene un índice glucémico muy alto que puede disparar tu azúcar en sangre, pero los carbohidratos en una porción son pequeños porque es principalmente agua. Si algo tiene mucha fibra y agua, es poco probable que aumente el azúcar en sangre, aunque sea dulce, como la sandía. Si comes una porción de sandía, no debería ser un gran problema, pero con el arroz o cualquier cosa pesada, como el pan porque es denso, se nota, es como, ya sabes, la masa sin mucha agua definitivamente puede aumentar el azúcar en sangre. Entonces, en el arroz, por ejemplo, el índice glucémico es alto, como 80 o más en el arroz blanco y el arroz integral es de entre 65 a 68, algo así. Mucha gente no entiende qué es el índice glucémico, entonces, básicamente, ¿de qué hablamos? Bueno, cuando hacen estudios de índice glucémico, le dan 50 gramos de azúcar a alguien y los comparan con 50 gramos de otra cosa, lo que sea, en este caso arroz, por ejemplo, y ven cuánto aumenta el azúcar en sangre. Así que no tienes que sentarte y, ya sabes, volver a experimentar todo. Entonces, por eso tienen estas pautas para una persona normal. Y puede que seas un poco diferente, pero es realmente muy bueno que te compares. Y, por ejemplo, la glucosa regular como azúcar pura es 100, ese es el estándar. Entonces, si el arroz aumenta tu nivel de azúcar en sangre, tu índice glucémico pasa a ser 80. Eso significa que estás cerca del azúcar puro y es solo un 20% menor que el azúcar, por lo que aumentará tu azúcar en sangre. Incluso las cosas con un índice glucémico debajo de 50 no significa que no vayan a aumentar tu azúcar en sangre. Puede que sí si no tienes insulina en tu cuerpo o si eres muy resistente a la insulina. Cualquier cosa puede aumentar tu azúcar en sangre, aun con un índice glucémico bajo. Pero no debería ser tan malo como algo que tiene un índice glucémico alto. Entonces, en este caso puedes decir, bueno, el arroz aumentará mi nivel de azúcar en sangre porque su índice glucémico está en 80. Pero, por lo general, recomendamos un índice glucémico por debajo de 45 o 50 si quieres comer carbohidratos. El arroz integral también está ahí arriba. Con 65 o 68 no es tan bueno. ¿Cuáles son las alternativas? Pueden encontrar muchas cosas de las que voy a hablar hoy en el enlace que está debajo. Tengo un enlace de afiliado, así que si compran esos productos en Amazon o cualquier otra cosa relacionada, obtendré una pequeña comisión. Y realmente no es mi objetivo principal, pero si vas a comprarlo de todos modos, definitivamente puedes apoyarnos. Entonces, dicho esto, continuemos con lo que sigue. ¿Qué podemos hacer para disfrutar el sabor y la sensación del arroz, pero no aumentar el azúcar en sangre? Un par de cosas. Primero, si realmente quieres arroz de verdad, lo mejor que puedes hacer, lo primero que puedes probar es el arroz shirataki. Aunque a veces también lo llaman arroz milagroso, puedes encontrarlo en Amazon en el link de la descripción. Este no tiene ningún tipo de carbohidratos, por lo que puedes comerlo libremente. Y si quieres ponerle algo de comida o algo encima de este arroz, este será el arroz que estás buscando. Y muchos ni notan que no es arroz real. Es el número uno. Ahora, por cierto, no tiene ningún sabor por sí solo. Va con el sabor de lo que le pongas. Eso es bueno. Ahora, si estás buscando un sabor diferente y un poco de sabor a nuez, definitivamente puedes optar por algo como la cebada. Hay algo que se llama cebada perlada, ¿sabes? Este grano contiene mucha fibra y algo de proteína también. Tarda un poco más en cocinarse. Este tipo de granos, que tiene un alto contenido de fibra generalmente, tarda bastante más tiempo en comparación a otros granos en cocinarse. El problema con el arroz, sí lo puedes cocinar en 10 minutos y eso es porque le sacan toda su fibra antes de que llegue a tu mesa. Es por eso que el arroz integral es un poco mejor, pero tampoco es genial. Pero la cebada perlada se procesa muy poco y puedes usar cebada común que no sea procesada tan bien. Solo debes usar una olla a presión que hace que el trabajo sea rápido. De lo contrario, puede llevarte mucho tiempo. Lo mismo con la avena, ¿no? Si no usas una olla a presión, tardará una hora. Mientras que a veces mi esposa hace esa gran avena cortada en 5 minutos en la olla a presión. Y eso es genial. Antes de que me olvide, también quiero mencionar el índice glucémico de la cebada, que es de 28. Una vez más, eso no significa que sea comida libre, pero significa que aumentará mucho menos el nivel de azúcar en sangre, en comparación con el arroz que tiene un índice glucémico de 80. La cebada perlada es genial. Quinoa. La quinoa es increíble. Su índice glucémico está debajo de 50 y sabe muy bien. Tiene un gusto suave que va bien con muchas cosas. Y definitivamente, también deben probar la quinoa. Por cierto, recuerden que tenemos un video sobre las peores verduras y ahí básicamente destrocea las papas o patatas. Las papas pueden tener un índice glucémico de 110. Eso es como lo peor del mundo. Entonces pasemos al arroz de coliflor. Si eres fanático de la coliflor y ya te gusta, puedes comprar el arroz de coliflor que tiene un índice glucémico súper bajo, además de carbohidratos que también son bajos. Esa es otra opción a elegir en lugar del arroz. Y de nuevo, si tienes estas cosas en tu cocina al alcance de tu mano y de fácil acceso, las vas a cocinar. A partir de hoy, compra estas cosas. Y a veces incluso la razón por la que les doy el enlace de Amazon también es, y sé que puedes odiar a Amazon. Es del gran capitalismo y sabemos que a veces mata a las pequeñas empresas. Todo eso es cierto, pero al mismo tiempo es bueno que hayan creado esto súper conveniente donde puedes encontrar en Amazon muchas cosas que no encuentras en una tienda y están en tu puerta en dos días. Quiero decir, soy culpable entonces porque uso mucho Amazon. Pero hace que todas estas cosas estén al alcance de tu mano. Puedes comprarlo, tenerlo listo, probarlo y asegurarte de tener buenas recetas. YouTube tiene muchas recetas con estos diferentes tipos de arroz, así que asegúrate de verlas y disfrutar de una buena comida. Pruébalo esta noche y deja tus comentarios. Dime cómo te sentiste, ya sabes si te gustó. No a todo el mundo le gusta todo, pero pruébalo y haz lo que sea necesario para mantener bajo tu azúcar en sangre. Recuerda, para probar cosas diferentes no tienes que ser diabético. Yo he probado el arroz shirataki, probé otras comidas shirataki también. Y eso está perfectamente bien, no es solo comida para diabéticos. Así que sea abierto a diferentes gustos, ya sabes. Estas cosas se consumen mucho en Asia y en diferentes partes del mundo. Y por qué no, pruébalas. No tienes que viajar hasta China para probarlas, o a Taiwán, o donde sea. Deja tus comentarios, comparte este video y que tengan un gran día. Nos vemos la próxima. Recuerden, tenemos muchos videos que tratan sobre la diabetes y la salud en general. Así que, míralos, aprende y empodérate. Nos vemos.